Eduardo Rosado, espectacular, acá tenemos un amigo. ¿Hace cuánto que no nos vemos, Eduardo? No sé. Ya lo sé. ¿Cuándo fue el último? No, nos vimos recién. Nos vimos, nos vimos. Ah, no sé qué estoy confundiendo. Nos vimos en la entrevista de... Ay, en la entrevista que nos hicieron esa de... por podcast, algo así, por Facebook Live, por... Por Facebook Live, pero sí, pero nos vimos también, pero nos hemos visto, nosotros hemos dado clases juntos. En distintos lugares, así que le presento a Eduardo Rosado, director, productor, también trabaja mucho como asistente de dirección, en varias películas, y fue el que me hizo actuar en un cortometraje. ¿Sabes que soy tan loco que me lo mandaste varias veces y todavía no lo vi? Yo soy tan loco, te voy a tener que pedir de vuelta. Me tengo miedo, me tengo miedo porque soy malísimo para esas cosas. Voy a tener que hacer una exhibición así de esto, invitarte así random, miro, y ponerlo sorpreso para que te vea. Para que vea. Perfecto. Mira, yo lo que me gustaría, si me podés contar, que vos tenés experiencia en varios sectores del cine, es las planillas de preproducción. ¿Cuáles son las planillas de preproducción más importantes que se necesitan? Pues mira, básicamente cuando me contratan, aquí estoy un momentito... Ah, espérate, déjame... ¿Te lo puedo mostrar? ¿Puedo poncho a Estudio Binder? Que tú quieras, claro. ¿Pero eres el experto aquí? Mira, yo estoy utilizando el programa, lo ves ahí en pantalla, ¿verdad? Sí. Estamos en Estudio Binder. Este es el programa que tú utilizas para hacer todas las planillas. Lo estoy utilizando ya hace como dos años, yo creo ya, no sé si un poco más, pero utilizaba el programa estándar en Movie Magic. Pasa que Movie Magic, pues, es un programa costoso. Y la limitación de Movie Magic que me pasaba era que, yo lo había comprado en su momento, yo lo compré como en el 2007, 2008, y lo tenía y lo usaba, y lo tenía en una computadora. Pero una computadora de torre, no una laptop ni nada. Claro, cuando yo hacía los proyectos para mí, no hay problema, porque los hago para mí, los hago en mi oficina, en mi oficina, entonces aquí en casa. Pero cuando empiezo a trabajar, que me contratan, y empiezo a hacer ese trabajo para otros, pues, de repente, no tengo para tener una laptop, y entonces me voy a ir cargando con la computadora, llevándolo a la computadora para trabajarlo. Entonces, ahí entro a Estudio Binder. En Estudio Binder, la ventaja es que, obviamente, pues, con una conexión a internet, me conecto desde cualquier... Porque uno, por lo que yo también, yo lo uso con el sistema gratuito, free, que uno, colocando un email y un password, puedes entrar en cualquier computadora, tú puedes entrar. Correcto. Perfecto, perfecto. Veo, ¿sirve para escribir guiones? Para todo. Tienes, básicamente, lo que es Final Draft, tendrías aquí para escribir guiones. Tienes lo que sería dentro de la línea de Movie Magic, por ejemplo, tú tienes Movie Magic Scheduling, que es para, básicamente, hacer los shooting schedule, que esto vamos a hablar ahorita. Pero entonces, también tenemos los call sheets. ¿Ves? ¿Cuáles son los importantes? Inicialmente, preproducción. ¿Vas a hacer la preproducción? Inicialmente, este, el shooting schedule. Aquí, aquí yo tengo uno preparado. Deja que aparezca ahí en pantalla. ¿Qué es lo que eran los famosos street boards? Antes nosotros, de las computadoras y todo lo demás, yo ya llegué a trabajar poco a la vieja escuela, que era, pues, con el street board, el cartón como pegaba en las paredes, y hacía esto, básicamente, con los pedazos de cartoncito y lo manejábamos. Lo que estás haciendo ahí es un orden de filmación. Sí, un orden de filmación. Ya este está organizado y todo, con lo que probablemente yo sugiero a la producción, que deba ser el orden de cómo se debe filmar la producción según los días que me estipulan. Pregunta. Empecemos así. Lees el guión, lo lees completo y vas decidiendo cómo unir mismas escenas. ¿Cuál es el motivo principal que tú tomas para unir escenas en un mismo día, por ejemplo? Va a depender. Yo, usualmente, me hacen el acercamiento y ya me dicen, mira, para esta película me envían el guión. Yo lo leo, usualmente ya de entrada, mientras lo voy leyendo, voy haciendo rápido anotaciones. Anotaciones como, por ejemplo, una en este guión, hay cosas que ya la malicia o la experiencia te va diciendo, ya yo sé los actores. Eso es un plus también dentro de, porque es un plus, por ejemplo, en esta película hay una escena donde el actor se tiene que caer de fundillo. El actor es alguien que está en sus 60 años. Yo lo conozco. Yo ya sé que, porque he trabajado con él, excelentísimo actor, pero ya yo sé que ese stunt para él va a ser difícil llevarlo a cabo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Si se puede cambiar, si puede haber una variación, pues yo me hago esa anotación para decirle al director, mira, lo quieres hacer así. Entonces, vamos a ver cómo lo trabajamos porque a lo mejor hay que conseguir a alguien que haga la caída o a lo mejor hay que hacer varios tiros de más, va a conllevar una logística que quizás nos puede atrasar. Entonces, a tu pregunta, me pregunta, ¿verdad? Sobre cómo yo decido que se va a ir primero el orden que yo voy a ir tomando, pues va a depender de lo que me diga la producción. Por ejemplo, casi siempre, bueno, por lo menos en mi caso, siempre me dicen son 15 días, 20 días, 25 días, qué sé yo, me dan los días. En este caso, tú y yo trabajamos en una película anterior que eran 9 días que terminaron siendo yo creo que 10, 11. Y, pero no me digo una loquera porque tú sabes que pero ya ahí yo voy tomando unas decisiones de qué se debe hacer antes y después para ahorrar tiempo a la disponibilidad de los actores, de las locaciones. Pero tu prioridad es locaciones, actores. Mi prioridad es ahorrar tiempo. El asistente de dirección administra el tiempo y todo debe ir dirigido a que esto se haga en el tiempo estipulado de esos días de filmación, si son 12, si son 20, si son 30, lo que sea y de lo que se va a llevar a cabo cada día. Son 12 horas de filmación. Podemos irnos overtime. No hay presupuesto para overtime. Pues ahí yo voy tomando esas decisiones y voy viendo lo que se puede hacer y voy tomando esas decisiones. Disponibilidad de elenco. Hay algo que si yo trato de hacer es que en mi caso yo trato de poner las escenas más complejas, difíciles, caóticas o tensas al final. Tanto actoralmente, porque el actor va a llorar, porque es una escena fuerte para el actor, como para el crew. Son escenas que conllevan pirotecnia, tiros de cámara con equipo especializado específico o la locación es incómoda, ese tipo de cosas. Cuando yo empecé, yo empecé trabajando con Sonia Valentín y Sonia fue una gran maestra, pero los que llegaron, Sonia Valentín que hacía cine antes, ya Bernal, está en televisión y otras cosas, pero Sonia es bien fuerte y es bien estricta y a ella le gusta de hecho todo lo contrario, se empezaba siempre con lo más fuerte y esos sets eran bien cargados y yo creo que, bueno, tú sabes a veces lo que es trabajar un set con esas tensiones y demás y usualmente si hay un crew nuevo o un crew donde no nos conocemos, no hemos trabajado, no sé cómo va a ser la dinámica, no sé cómo vamos a engranar el primer día, yo he adoptado la costumbre de empezar con lo más fácil e igual también si hay que empezar con lo difícil, se empieza porque pues a lo mejor digamos pero por lo que me estás contando por ejemplo ya me diste algunos tips, no empezar por lo más difícil, tu experiencia es no empezar por lo más difícil y después me imagino por ejemplo vamos a tomar este primer día que tú tienes aquí, ¿es el mismo location todos? Sí, es la misma locación. Digamos que una prioridad podría ser también otra es misma locación, ¿no es cierto? Sí. Eso es importante. Sí. Misma locación. Tratar de unir. La, si es exterior o interior, si es noche y día. Yo trato de romper también, ¿ves? Por ejemplo, aquí tenemos los tacos, dentro de todo lo que se va a firmar, tacos, no es lo más sencillo, pero dado a la disponibilidad, en este proyecto en particular, dado a la disponibilidad de los actores y ciertas circunstancias, es con lo que vamos a empezar y funciona, va a funcionar bien. una pregunta, una preguntita, porque el otro día hablaba con alumnos y ellos a veces, yo les quería dar un ejemplo, a ver si vos lo interpretás de otra manera. Yo les decía, no es lo mismo un crew súper experimentado, que vienen trabajando muchos años juntos, director, productor, asistente, director de fotografía, solidista, que un crew que no se conocen, que no son tan experimentados, ¿no es cierto? Tú, cuando vas a hacer este plan de rodaje, ¿tienes en cuenta eso para decir que vamos a hacer, yo acá tengo, yo acá estoy contando, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis escenas? Entonces yo te pregunto, ¿por qué decidiste seis y no cinco y no cuatro o no diez? Sí, es algo acá, hay varias cosas, y te voy a empezar por eso que me preguntaste. Fíjate acá en la pantalla, de hecho son, como tú dijiste, seis escenas y mira el total de páginas. El total, ya lo tengo calculado, son nueve páginas. ¿Ok? El promedio, el promedio se supone que sea aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica en general son cinco páginas por día. A veces producciones independientes de Estados Unidos que se han firmado acá son cinco páginas también más o menos o menos. Pero yo he trabajado en producciones de allá afuera como PA. O sea, esas producciones que han tenido el privilegio de estar, siempre me acuerdo, por ejemplo, de Fast Five. ¿Tú te acuerdas que Fast and the Furious vino aquí a Puerto Rico? Yo trabajé ahí de PA. Fue una gran experiencia, obviamente, fue una producción grande. Pero esa gente firmaba ridículamente una página o a veces a todo octavo por día. Yo siempre comparto que para mí eso me, claro, ellos tienen el dinero para hacerlo y demás. si vieron la película Fast Five o la buscan después, hay una escena donde Vin Diesel está D-Rock, ¿verdad? Y D-Rock está en el suelo y Vin Diesel le da la mano. Porque el desmalo es el personaje de D-Rock, ¿verdad? Siempre está siguiendo estos personajes y ahí como que Vin Diesel lo ayuda después de todo esto en toda la película. Ya hay un spoiler si no lo han visto, pero la cosa es que esa escena el Vin Diesel acercarse y darle la mano para levantarlo. Eso estuvimos firmando un día completo y parte del otro día. O sea, que un día y un día y medio. Esa gente se va al detalle en lo que ellos hacen el reset de la escena, en lo que ellos se toman su tiempo, vuelven y iluminan detalles. Es exagerado. Pero tú sabes que acá en Puerto Rico por las condiciones económicas de tiempo de la locación, por muchos factores, no podemos darnos ese lujo de irnos así tan... ¿Consideraste que era importante tardar un día y medio para hacer eso? ¿Valió la pena por lo que viste? No, de verdad que no. Yo entiendo que era una exageración. Pero esa gente son exagerados en todo. Hasta en el craft. El mejor craft que yo he tenido dentro de las producciones que hay fue en esa. En los almuerzos, el postre, era exagerado en todo. Pero entonces, pero entonces vamos. ¿Por qué decidiste seis escenas? ¿Vos estás mirando las páginas? ¿Estás mirando las páginas? Sí. El total de páginas. Sí, yo no miro la cantidad de escenas, yo miro la cantidad de páginas. Acá no tengo opción. Son 14 días y prácticamente en 14 días tengo que apiñarlas. Y el total vas a ver, les voy a mostrar, esas son nueve páginas. Para segundo día, segundo día, ocho, cinco octavos. Seguimos. Acá el otro día. Siete octavos. Acá, ok, les explico este de aquí. Acá, la circunstancia es que tenemos un talento que no que no es experimentado. Y este día va a tener varias escenas. Entonces van a ver, creo que dos o tres días, si mal no me recuerdo, que van a ser así de cinco páginas y seis páginas porque pude lucharlo con la producción y decirles, tenemos esto, más esto, con otras circunstancias también que ya yo observo porque por ejemplo son muchos actores en escena en lo que se maquillan y se preparan es irreal filmar más de cinco páginas al día. ya yo hablo, les doy mis razones, me las compran o creen en mi criterio, confían en mí o simplemente yo tengo que luchar y decirle, mira, no es real y imponerme y buscar la manera porque a la larga la producción es la que me va a dar el ok. Y acá me lo compraron, di las razones del por qué, hay que llevarlo paso a paso, si no, si se puede adelantar algo se adelanta, pero está en cinco páginas ahí, una pregunta, una pregunta, porque estamos yendo y hay una cosa importante que me gustaría que yo lo explique pero que tú lo hagas, ¿qué significa en la anteúltima columna un octavo, un tercio, un tres octavos, dos octavos, ¿qué significa eso y cuál es su importancia? Ok, hay que, permíteme retomarlo desde, explicando el concepto de guión cinematográfico, como ya tú sabes en guión una página en pantalla equivale a un minuto, así que cada página nosotros lo medimos de esa manera, ese minuto que ahí tú lo tienes, ese minuto en pantalla nosotros lo vamos a romper en octavos, ok, en ocho pedazos, ahí está, así, eso mismo, cada uno de esos octavos creo que son ocho, nueve segundos, ok, esta gente en Hollywood a partir de la película The Birth of a Nation por un señor llamado Thomas Keane que fue el AD, todavía no existía la posición de AD en ese entonces, estamos hablando de 1915, The Birth of a Nation que fue el primer largometraje, ¿verdad?, allá de Estados Unidos y este señor Thomas Innes que le corre esa producción al director hace los bosquejos y empieza a dividir por día lo que se iba a hacer. Eventualmente de ahí se crea el famoso sistema de estudio donde se empiezan a calendarizar las películas, haciendo el presupuesto y ese sistema se adopta y él hace, él es el que crea los famosos breakdowns que de eso hablamos ahorita, vamos a hablar más adelante, él es el que crea todo lo que nosotros utilizamos que casi no ha cambiado, se mantiene intacto de 1915, él crea todas esas plantillas, todo esto, todo el tribunal nacen de él y es porque él empieza a desglosar las necesidades por escena, que se necesita para utilería, para vestuario, de maquillaje, no sé, de lo que sea, escenografía, cuántos tiros van a hacer, qué actores juegan y en esa división él también empieza a tratar de asignar un número estimado de lo que se puede trabajar por día, una escena de guión te puede durar, se supone, un estimado, tres minutos en pantalla, hay algunos que los tienden a cinco minutos, pero tres minutos es como que el consenso de que esa escena debe durar, tú no deberías grabar más de eso por día, según, verdad, estas personas y como nace, por eso ellos trabajaban básicamente con pocas escenas por día y lo que hacían era que cogían a lo mejor una página, la rompían en octavos y hacían un octavo por día, tres octavos por día, esos octavos son esos pedacitos que los vemos aquí que tú ya viste, un octavo, eso quiere decir que esto no es ni una página, esto es solamente un pedazo de los ocho pedazos de esa página, a diferencia este pedacito de acá arriba, eso mismo, y el ejemplo que les dije de lo de Fast Five, Fast and the Furious, yo nunca tuve copia de ese guión, yo era un PA, nunca leí el guión, no vi nada, pero estoy bien seguro que eso era un par pedacitos chiquitos, el Toretto le da la mano a fulano y lo levanta, así, no había ni diálogo, en eso ellos se tomaron un día y medio, claro, la escena no puede decir que no, no, es ridículo tomar tanto tiempo hacerla, pero también cuando tú ves el andamiaje de industria ya que están todos mecanizados y que están todos por unión y donde tú no puedes hacer algo, por ejemplo, luces no pueden moverse hasta que cámara lo indique, cámara no va a hacer nada hasta que, qué sé yo, arte termine el set, el set no va a terminar lo que tenga que hacer del set dressing hasta que los de escenografía o lo que he he hecho, hagan lo que tenga que hacer, o sea, es todo un proceso, lo que era de hecho, sí. Y entonces, pues, gente se parla 20 minutos en hacerlo, por ejemplo, yo no puedo hacer nada y entonces, ahí es que se va el tiempo. Pero lo importante que estamos hablando es que, para este caso, ya entendimos cómo se divide la página y por qué la importancia de este, un tres octavos, porque estos numeritos que están acá, en la anteúltima, se van sumando y al sumar se da el número que tiene acá, total page, cinco, cuatro octavos de página. Eduardo, con su experiencia o con la presión que le pone la producción, hace este cálculo y él dice, ¿cuántos días se va a poder hacer por día? Y va separando, va uniendo según locations, según lo que nos está contando, según locations, según actores, según complejidad, porque es verdad que hay una escena que puede durar un octavito, chiquitito, pero Eduardo, con su experiencia, dice, esta escena no me va a durar, voy a estar acá medio día porque armar la parafernalia para poner esa cámara arriba en el techo y que baje y que haga la tomita, Eduardo tiene la experiencia y dice, pero él va cotejando y de última capaz que eso dice un octavo, pero ¿se puede dar el caso muy exagerado, Eduardo, que algo diga dos octavos o tres octavos que es ni media página y tú digas esto va a ser un día completo? Sí, sí, no recuerdo ahora un caso concreto, pero si te puedo compartir de una boda en Castañer, estuve, no sé si vieron la película, la película con la boda y demás, entonces hay un tiro que la cámara está desde, pues la iglesia tenía este segundo piso y en el segundo piso se firma hacia el altar y así termina, los declaran marido y mujer y la gente veniendo hacia la salida, que es hacia la cámara, son mientras el curillo viene, cámara va bajando. Es una línea, no hay diálogo ni nada, todo celebra, me dice Isaren, es lo que decía el guión. La escena, cuando yo la discuto con Raúl García, teníamos la preocupación porque ahí entra también, juega un rol importante para el director, cuánto tiempo él entiende que él quiere, que necesita para trabajar los actores, hay cosas, hay directores con los que yo no he trabajado, por ejemplo, a lo mejor yo no he trabajado contigo como director, pues yo tendría que conocerte y preguntarte, Pablo, cuánto tú necesitas acá. Claro, recuerda que le di, estamos entre producción, mi trabajo es defender tu visión y yo quiero que se haga tu visión. Eduardo es el que está corriendo el set y está apurando todo el mundo porque tenemos que hacer esto, el otro y después allá y él está organizando producción, lo está jurando a él para que él arme toda la parafernalia, todo, para que se pueda filmar esa escena en el tiempo que Eduardo había dicho, pero mucha gente, él tiene que manejar muchos departamentos para que todos cumplan lo que Eduardo, en este caso, el asistente de dirección, como cargo, uno de los cargos súper importantes dentro de una película, porque a veces los chicos se confunden, asistente de dirección y asistente de producción, como que los equiparan y se dan cuenta que el asistente de director son a veces directores reconocidos que trabajan también de eso para pulirlo todo ese detalle. ¿Y qué pasó en esa escena entonces cuando hablaste con Raúl García? Nosotros estuvimos casi mediodía y se hizo tres o dos veces, tres o dos veces. ¿Cuál era la complicación? Los extras, la cámara, el foco. Los actores tienen que volver a posición, había que ensayarla porque tenían todos que caer de una, la coreografía como quien dice, tenían todos que caer en ciertos lugares en particulares sin que se hubiera bloqueado, ¿entiendes lo que te digo? Que no se vea como que yo estoy esperando mi cue ahora. Entonces, pues Raúl tenía que ensayarlo, entonces nosotros proyectamos, yo creo que como dos horas, algo así, terminamos cuatro horas, una cosa así, mitad del día se nos fue en eso. Y era lo último, o sea, fue después del mediodía, por ahí, almorzamos y fuimos con eso. Pero, pues sí, son escenas que son cortitas y sí, tú sabes ya que va a llevar a unas complejidades, pero, por ejemplo, te puedo hablar de acá. Acá, hay muchas escenas que todavía yo, yo puedo tener una idea de su complejidad o de hecho, yo puedo pensar que son simples, pero trato de no asumirlo porque no tengo la visión del director ni sé los juguetitos que va a utilizar el director de fotografía, capaz que la escena es simple y, por ejemplo, ahora mismo el lunes tenemos nuestra segunda reunión, el director y el director de fotografía y yo. ¿Quién lo va a tirar? ¿Quién la tira? Luis Fernández, que es el que trabajó la última, la película anterior. Ah, el que yo conocí en la película anterior. ¿En Carioque? Sí, él lo va a tirar. Sí, y él, entonces pues, yo tengo que preguntarle, yo tiene que darme saber qué tiro, cuánta cantidad de tiro, por ejemplo, algo que surgió la reunión pasada es los famosos contraplados, normal, tú sabes que hay unos tiros, se va a hacer el full shot para establecer, los coberturas o los tiros que el director entienda que necesita un insert de esto porque es importante que se vea este detalle, un insert de la mirada porque es importante esto, y de repente llegamos al tema de los contraplanos. Los contraplanos, ya por experiencia, tú sabes que en lo que se limpia, porque teníamos las luces acá, la cámara acá, todo el remolio y el reguero acá, ahora hay que limpiar todo esto para entonces van a mover ese reguero para acá, poner las luces y todo, hay unos 15, 20 minutos, 25, 40, dependiendo de la complejidad del tiro y de la acera, que se van a llevar a cabo para ahora hacer los contraplanos. Estábamos sacando los tiros que llevan contraplanos y caí en cuenta de que en esta película en particular ocurren un día y cuando se haga el contraplano se va a ver, obviamente, suena redundante en principio, se va a ver lo que está allá, pero claro, al verse lo que está allá, todos los actores, todos los personajes siempre van a estar en escena, se supone. Así que, a mí, a algo que el guión no lo dice, porque el guión no dice se ve de fondo fulano y fulano, se ve benicio del toro de fondo, o sea, no te dicen nombre del actor, no te dicen personajes, pero ya yo sé, espérate, al ya saber el croquis, el diseño de la escena, de cómo va a estar diseñado la escenografía y todo, allá va a estar, tiene que verse fulano y fulano, el fulano y fulano juegan ese día, no están en el guión, o sea, no lo mencionan, pero ese es mi trabajo, de hecho, el director también, oye, es verdad, entonces yo tuve que volver a repasar todas las escenas y mi asignación todos estos días ha sido volver a romper el guión para sacar la logística de quiénes posiblemente se ven. Y la fuiste agregando los numeritos que vemos acá, dos, cuatro, ocho, diez, doce, son los números, claro, no se le pone el nombre del actor, son numeritos que después en otro lado aparece, que el número cinco, acá está, ahí lo cliquedí, uno es Bayú, cinco morcillos, y él va, tú vas en el programa cliqueando lo que estás agregando al actor. Puede que pase que a lo mejor el guión no lo dice, pero de repente el director por alguna razón o en producción decimos, diablo, se ve bien vacío, vamos a poner extras o vamos a poner a Catalina, le doy a Catalina, no sé si se fijaron, ahí la añade. Sí, ahí apareció el número cuatro. Entonces, esas cositas me tocan a mí, yo tengo que preverlo. yo y el equipo de trabajo hay cosas que el DP, el director, la productora trae, pero yo tengo que sacar el macro de muchas de estas cosas porque ahora mismo al yo sacar esa logística de los actores quiere decir que si se negoció que fulano de tal, 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 actriz va a estar cinco días porque en el guión cuando lo rompen va a estar cinco días pero de repente ahora vemos que a lo mejor va a estar diez días. Producción tiene que tomar una decisión ahí. Es necesario que se vean de fondo, es necesario molestar a ese actor simplemente para que se vea, es más, se verá se notará o puede hacerlo un stand-in puede hacerlo cualquier persona que se ponga en el estuario y así yo la ahorro a la producción y la economizo y no hay que molestar a la actriz o al actor o a lo mejor se va a ver borroso el director de fotografía va a tirar eso borroso y ni se va a notar a fin de cuenta o al final del día hay que tomar una decisión de producción económica y entonces mi trabajo es decirle al director y al y al DP, esos fondos tienen que verse borrosos o tienen que ver cómo diseñar esos contraplanos porque no hay dinero para contratar uno o dos días más a ese actor entonces yo estoy entre los dos buscando un happy medium entre dirección y producción Muy bien, pregunta ¿de dónde sale toda esta yo veo una planilla súper completa que me imagino si tú le vas asignando días en la 44 la veo en el día 3, la 1D ¿de dónde sale toda esta información que vemos acá? que en la 1D está el actor 1 y 5 que es el breakdown, ¿no es cierto? Sí, bueno el breakdown en el caso de acá digo, igual en Movie Magic déjame un momentito a proyecto vamos a ver si puedo déjame ver si puedo hacer algo acá tú me das el guión vamos a trabajar qué sé yo no sé película lo que sea, ¿verdad? el nombre de la película obviamente ya yo lo leí yo hice mis apuntes y demás entonces obviamente no hay nada ahora mismo ahí porque no tengo nada yo tengo que importar el guión el guión el guión de Twitter el programa de Studio Binder nos permite hacer el guión ahí mismo la ventaja es que si obviamente el guión lo hacemos ahí pues ya automáticamente yo puedo empezar a utilizar todos los elementos que me ofrece Studio Binder si no, no hay problema si está en PDF el guión déjame buscar alguno de los ahí el mismo ya él me rompió en escenas ¿ok? ahí sí me pasa a veces que como quiera yo tengo que verificar porque obviamente recuerden pero pasa también en Movie Magic recuerden que es un programa y recuerden que si el guionista el que escribió el guión no lo escribió bien en formato puede que haya escenas que no las contó yo tengo que revisar que exactamente sean 18 escenas no vaya a ser que haya algo por ahí que no lo contó ¿verdad? porque esto no está en el guión muy bien bueno en este caso si está certero son 18 escenas el mismo ya me da el conteo de octavos como pueden ver aquí estos son dos octavos esto es un cortometraje entonces ya automáticamente él me lo ve me lo y él ya te señaló él ya te marcó los actores el cast sí pero por ejemplo vamos a déjame buscar alguna escena por aquí mira este vamos a leerlo esta escena esta es la escena 6 dice que Chico 1 entra pero adicional a Chico 1 está ella lo que pasa lo que pasa es que el guionista siempre la nunca la identificó por nombre ni nada entonces el programa al no ver un nombre ni nada en mayúsculas la mayúscula al no ver la mayúscula claro entonces acá ves yo tengo ya obviamente yo me conozco el guión pues yo tengo que ver ir y añadir el personaje pero aquí como no los hacen mira lo pongo por el número el número 1 es el número 1 el número 2 pero falta un montón de personajes que yo tendría aquí que añadirlos yo tendría que poner ella ¿verdad? porque no tiene nombre este crearlo y entonces de manera manual ir añadiendolo este y ahí se supone que es 3 perfecto ahí la tenés 1 y 3 excelente este y faltan más personajes que el guion pero en este caso por eso es importante en guion que tú tengas claro los elementos cuando digo elementos pues por ejemplo cuando vas a escribir por primera vez un personaje que el personaje aparezca en su primera versión en mayúsculas porque el programa busca esas primeras mayúsculas en las acciones no en los diálogos en las acciones y entonces busca chico 1 pues entiende que chico 1 el 1 lo interpretó como un personaje el 2 lo interpretó como un personaje pero no me interpretó los otros personajes tampoco ayudó mucho que en este guion no le pusieron nombre a los personajes no tienen que poner un nombre a los personajes pero ayuda para estas cositas acá este después por ejemplo automáticamente y lo identifica para hacer el breakdown hay muchos elementos como los props el vestuario ¿cómo lo marcás en el programa? ok ya déjame antes de ir a ese paso mostrar algo aquí a los chicos se supone que ves aquí como ustedes ya vieron el de la otra película que está todo organizadito obviamente hay muchos factores que uno va a tomar en consideración para organizarlo por día como indicó el profesor pero acá él me da una opción que yo lo utilizo de manera entrada porque me ayuda a organizarlos es que por ejemplo él me va a organizar esos strips me los va a organizar por locación por escena todo lo que es baño junto todo lo que es cuarto uno junto todo lo que es sala junto porque saben que nosotros firmamos todo todas las locaciones ¿verdad? tratar de salirnos de ellas de una misma locación esto yo puedo cambiarlo yo digo no yo quiero que le des prioridad a tal otra cosa pero me gusta empezar por que me los que me los organice por escena ¿ok? entonces como segunda prioridad que me los organice de día a noche yo lo puedo cambiar también esto depende de la producción contigo depende de la producción porque hay que ver que es más beneficioso para la producción si hay muchas escenas de noche versus de día digamos aquí en este corto todo es de noche pero supongamos que en el guión casi todo es de día o está combinado día y noche yo siempre como quiera trato de darle prioridad a las escenas de días el sol como tú sabes un poquito esas escenas de días sobre todo si son exteriores a menos que haya el presupuesto para comprar una HMI una luz grande que se yo no tenemos manera de filmar en la calle con la luz del sol o sea hay que esperar que esa escena de día y tenemos la situación de que esa luz se va a la noche dentro de pues noche lo podemos recrear quizás un poco más fácil de lo que se puede y si son menos escenas de noche es un poquito más fácil trabajarlas si son interiores todavía más todavía así que yo le doy prioridad a las escenas de día versus las escenas de noche pero de nuevo depende del proyecto igual en mi caso yo le doy prioridad a las escenas de exterior versus las de interior porque las de exteriores yo no controlo si llueve si cae lluvia entonces prefiero empezar con los exteriores porque si de repente el primer día íbamos a empezar el exterior y de repente cuando estamos llegando a la semana de filmación esa semana hay un aviso de lluvia y yo voy verificando el clima y voy viendo de que sí mira probablemente ese día va a llover pues adelanto los interiores pero si puedo ya ir saliendo de los exteriores es mejor porque va de repente que lleguemos al último día tenga exteriores y ese último día llovió así que yo trato de salir de los exteriores primero ¿y qué es eso de eso? explícame eso muy bien esto es lo que tuviste romper por días por días fíjate que aquí él me dice tú quieres que cada día sea de cinco páginas en total yo puedo ponerlo mira por día supongamos que tengo mucho dinero no sé y yo quiero grabar una página por día este guión son tres páginas algo así pero lo lindo que el estándar es lo que tú estabas explicando antes el estándar parece por el programa eran cinco son cinco de ahí tú partes y yo trato yo trato honestamente de que sean cinco por ejemplo la última producción más o menos lo logré pero no está en mis manos si la producción nuevamente me dice son pocos días amor amor ¿cómo se llama? amor de las villas ¿cómo es? no el que hiciste con Benji López ¿cuál fue? no pero ese yo no trabajé el que yo trabajé con Benji fue Mixtape Mixtape se hizo cinco Mixtape Mixtape de hecho Mixtape logramos ese fue el ID fue Susana Matos que es genial aprendí un montón con ella y Susana yo creo que nunca nos pasamos de las cinco páginas y si pasó fue bien poco siempre se estuvieron firmando cinco páginas cuatro páginas se logró muy bien digamos que se le dio un buen tiempo sí pero lo ameritaba tienes una producción mira como yo tú tienes una producción donde tienes muchos actores que juegan a la misma vez tú sabes que hay cambios de vestuario también el make up cuando tienes esas condiciones de trabajo en un día necesitas un crew grande y necesitas tiene que ser en varios días si la producción no puede costear eso que por ejemplo en esta de acá lo que estamos hablando pues entonces se tienen que tomar decisiones creativas artísticas para simplificar porque por algún lado hay que cortar muy bien muy excelente en cositas por ejemplo volviendo a a tocar lo que tú me mencionaste aprovechando ahora lo del crew la producción muchas veces en coger el crew yo entro ya a producciones donde el crew está heredado porque pues usualmente son los que ellos contratan ya hay una dinámica de trabajo con ellos etcétera pero muchas veces yo puedo dar el insight o yo puedo pedir y decir mira fulano fulano acá por ejemplo esta producción de ahora continuista que estábamos que te estaba comentando este arte en el departamento de arte también es bien importante arte arte es bien importante y es importante para el ID es importante tener también un equipo de trabajo de confianza porque la manera en que trabaja el ID uno no nuestro trabajo es de todos los departamentos es avanzar hacia cámara cuando hablamos avanzar hacia cámara es que todos tenemos que estar listos cámara se puede tardar y el director ellos tienen que trabajar con los actores a su tiempo para que quede bien pero nosotros siempre tenemos que estar adelantados a ellos para cuando termine esta escena ya montar la próxima mi trabajo realmente es ahora el trabajo de uno es a esos otros a vestuario a maquillaje a sonido etcétera a los otros departamentos para avanzar hacia cámara cosa de que cuando cámara ya diga estoy listo ya todos están listos estamos esperando por cámara no viceversa pero para lograrlo yo necesito gente de confianza gente que yo sé que yo puedo jurar y que sé lo que da o que tienen experiencia lo que tú estabas mencionando al principio yo puedo tener cinco personas y esas cinco personas no tienen mucha destreza o experiencia y como yo digo a lo mejor no me componen uno pero a lo mejor yo pongo a Pablo y Peruso que es una experiencia que es un expertista que es una maña y Pablo me compone esos cinco y entonces pues yo prefiero tener a alguien como Pablo en el set a tener a cinco personas que quizás porque es contraproducente y yo tengo que avanzar no 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 trata no a orar al director pero y sí y lo que se vaya a hacer se trata de hacer antes pero bueno vamos acá ponle ponle tres páginas ponle tres páginas tres páginitas es que es de tres páginas aquí hay que ponerle uno ah bueno ponele dos ponele dos claro pobre ok voy a ponerle vamos a poner que exacto por el día vamos a firmar dos páginas en un día vamos a poner las doce horas él me lo va a organizar a la hora ve y ya te lo tiró y ya te lo tiró ve me rompí me lo rompí en tres días y en un día y en un día y en octavo y cómo muéveme alguna escena para mostrarle a los chicos si hay alguna que la querés cambiar si fuese si hubiese alguna por ejemplo vamos a ver aquí tenemos pasillos mira por alguna razón fíjense que tiro esta que es pasillo por eso digo el programa pero pasa con Movie Magic también uno tiene que estar pendiente capaz que fue la manera de escribir el guión quizás ahí estás cambiando del orden muchas veces ahí estoy cambiando del orden porque esto es pasillo y yo quiero que todas esas de pasillo estén juntas pero fíjate también que mira él me tiró la tres quizás también como yo le pedí no sé por qué acá me lo tiró como medio en desorden como que yo trato también esto es otra cosa por ejemplo tratar de grabar en la medida que se pueda cronológicamente me explico aunque voy a grabar todas las escenas de pasillo juntas pero obvio voy a empezar con la escena tres del pasillo claro vas a empezar con la veinte del pasillo y después la tres claro y puedo a menos que sea de que por ejemplo supongamos que tú eres el director o el productor y me dices mira la trip tiene hasta el mediodía hay que empezar entonces con la once para salir de la actriz porque la actriz ya tiene compromiso eso es por lo que no tengo de otra pero si puedo sí lo grabamos en cronológicamente le funciona tanto al club o al director como a los actores se trata de hacer lo primero que dice escrito además de casa pasillo es es lo primero que aparece en el guión ¿no es cierto? se ve la por ejemplo en la once se ve la puerta y la cerradura correcto sí él me da una breve descripción que yo la puedo cambiar pero recuerda que es una breve descripción es bueno es bueno cambiarlo para saber un poquito de qué trata la escena ¿no? a veces puede ser palabras claves porque a lo mejor a veces hay escenas que se parecen y se ve la puerta y la cerradura moviéndose poco a poco hay varias escenas donde ocurre eso vamos a suponer que aquí lo que pasa en esta escena es que sí muchacho encuentra a la chica pues pongo eso muchacho y ya yo sé eso me ayuda más que lo otro muy bien y entonces ya yo sin leer la escena esto me ayuda a mí era la once muchacho encuentra chica ya yo veo eso ya yo sé de lo que trata la escena versus a lo mejor lo otro que a lo mejor espérate cuál es la escena que coge que abre la puerta espérate hay varias así me puedo confundir yo trato esto de personalizarlo si es necesario igual puede ser una palabra clave supongamos que esta escena aquí en particular es la escena de que muere alguien y es la única escena en que muere alguien puse muerte muy bien recuerda que esto lo manejo lo maneja la idea esto es algo para que yo voy a utilizar esta es mi herramienta soy el que lo tiene que entender soy yo yo veo muerte ya yo sé que esta es la escena de la muerte no tengo que saber más nada ya yo sé de lo que trata rápido y eso me ayuda a mí a agilizar el momento en muy bien muy bien muy bien fíjate que aquí no me puso actores pero ve que lo abran sujeto él quién es él chico 1 chico 2 te entiendo te entiendo yo tengo que leerlo y decir chico 1 tengo que ponerlo ahí pero ya aquí es un problema en este guión del guionista el guionista no quiero decirlo como que es un error per se del guionista pero si el guionista estuviese más orientado a producción por eso yo trato en mis clases de guión de enseñarles este proceso porque acá no fue hasta que yo aprendí a hacer esto que yo empecé a valorar y entender por qué es el formato de guión claro que es importante la historia y lo importante del guión es la historia pero el formato la estructura del formato y la razón por qué en la que guión te dicen esto tiene que ir así el encabezado es ex punto eso es algo tan sencillo porque no puedo poner exterior porque no puedo poner ex y raya porque estos programas si lo ponen mal no lo leen entonces de repente no me lee la escena y yo tengo que volver hacia atrás a hacer el trabajo del guionista y al guionista le pagaron por eso porque yo tengo que estar corrigiendo cositas que el guionista pues me entiende que no lo hizo con la intención pero es porque no sabe mucho de esta parte de acá del proceso los tomos estimados acá él me los va a dar yo tengo que ir sacando obviamente por experiencia yo leo el guion ya yo conozco también el grupo de trabajo eso ayuda un montón mencionaste pero eso fue nuestra conversación anterior la Willy Berrillo Willy Berrillo es uno de los directores de fotografía de los top ahora mismo en Puerto Rico y las producciones yo he trabajado mucho con él comerciales pero películas también y cuando trabajo con él algo que lo diferencia como director de fotografía del resto es que él tiene conciencia de esto de alguna manera obviamente con la experiencia que él tiene y él ha ido poco a poco inculcándose en eso eso él sabe yo he sabido tener conversaciones con Willy yo me acuerdo la más rando una vez para un proyecto para el Canal 6 yo lo llamé como a las 11 de 10 yo lo llamé a las 4 de la tarde que se yo porque tenía que preguntarle algo de la fotografía o algo que quería aclarar no me contestó estaba dando otra afirmación pero me llamó como a las 11 de la noche a las 10 de la noche y oye no todos los directores de fotografía hacen eso sobre estuvimos yo le dije mi inquietud y él me dijo coño es verdad nos pusimos a hablar y entonces él estuvo conmigo fácil una hora una hora y media ok claro eso le compone al porque eso de ahí yo se va a tomar las decisiones de cuánto tiempo yo le voy a dejar a él y al director para que jueguen pero a la misma vez yo necesito saberlo para saber cuánto tiempo ellos necesitan y yo trato de buscar la manera que ellos puedan tener el tiempo oye queremos que el proyecto se va bien que ellos tengan la oportunidad de hacer el trabajo con el cariño verdad que se necesita son mientras más data ellos me puedan dar más yo acabo tomando en consideración y voy jugando ok y esos tiempos estimados yo los voy hablando con ellos y según lo que ya yo sé cuánto tiempo se van a tomar las luces según lo que ya yo he ido hablando con el director pues mira aquí ahora vamos a poner media hora y tú lo vas poniendo ahí lo vas agregando voy sacando un tiempo estimado si tomas vamos a poner que toma media hora hacer el setting de luces montar y desmontar no sé verdad por poner un ejemplo solo tenemos una hora en montaje y desmontaje y supongamos que él me dijo supongamos que esta escena es de dos octavos no sé que en una hora o en dos horas una hora y media lo puede hacer so vamos a poner que en 2.5 no sé es el tiempo que ellos necesitan para esta escena claro de aquí yo empiezo a romper y yo le voy a asignar unas horas estimadas a cada uno y en vez ya él me va dando aquí y ya empezó a sumar so acá usualmente en cine nosotros trabajamos depende nuevamente de la producción 12 horas de trabajo ok claro son 12 horas que recuerden yo tengo que sacar la primera hora para montaje usualmente verdad que a lo mejor puede que les tome media hora 20 minutos 40 minutos pero una hora de montaje y obviamente se supone que les dé una hora de desmontaje ok tengo realmente 10 horas de trabajo yo no puedo cuadrar lo que quiero decir es que este tiempo estimado no me puede dar a mí el cuadre de 12 horas aquí el cuadre tiene que ser de 10 supongamos que acá de cena voy a poner 2 horas a cada una así verdad vamos a suponer que cada una me va tomando 2 horas fíjense como va sumando verdad y según voy añadiendo mira ya aquí me pasé o tengo que quitar escenas de aquí y poner acá que no tengo mucho y así le voy quitando peso a este día o hay que hablar con el director y el director de fotografía y hay que simplificar esas escenas muy bien hay que firmar este día porque este día no puede estar el actor por las razones que sean y de nuevo cada producción es un mundo y cada producción tiene su propia naturaleza así que hay que ver las necesidades que tiene cada producción en particular para yo poder tomar decisiones y aún en el proceso de repente mixtape de nuevo yo no era Lady la Lady era Susana Mato pero yo recuerdo que hubo uno de los días que uno de los actores se fue de viaje se supone que regresara el día anterior o dos días antes y firmaba un lunes se fue viernes se supone que regresara el sábado porque iba a poner audiciones en Los Ángeles o yo no sé dónde y volvía y la cosa fue que se quedó y vino a irse el domingo por la noche el vuelo se atrasó el lunes estábamos ya a las 6 de la mañana listos para firmar y el actor llama a la Lady a esa hora decirle que su vuelo todavía no ha salido y eso fue uno de los días más caóticos dentro de esa producción porque le traen un reto a la Lady que voy a hacer ahora porque no había nada para adelantar todo lo que se filmaba ese día era con ese talento que ya puede hacer nada que puede hacer la producción nada adelantamos se pusieron creativos de hecho Willy Berrillo que era el DP junto con Benji López que también es buenísimo trataron de aprovechar tomando coraways inventando cosas para firmar aprovechar pero no se pudo hacer mucho tuvimos yo creo que como 4 horas desde las 6 de la mañana hasta el almuerzo estuvimos prácticamente libres pero ahí no es culpa de Lady la producción pues eso es algo que yo no sé cómo ellos lo negociaron con el actor y qué decisión esto va a ocurrir eso pero ¿qué más con las planillas me puedas comentar? me preguntaste sobre los breakdowns pues mira acá ya yo supongamos que ya esto está listo de hecho vamos a ir entonces bueno estas paginitas que están acá me permite romper cada escena por los breakdowns recuerden que los breakdowns son las necesidades de cada escena en particular ¿ok? en cada departamento fíjense que ya automático aquí él obviamente me puso cast member que es el 1 que es chico 1 enmascarado pero mira con chica 1 y chica 1 no me la contó entonces aquí ya yo tengo que añadir lo que pasa es que repitió enmascarado con chica 1 repitió el mismo actor y el programa se confunde bueno no se confunde el programa disculpame no lo puede leer porque no está propiamente escrito no no por eso por eso cambia ponle 2 se puede cambiar ahí y le puedes agregar 2 chica 2 si no al guion al guion lo puedes modificar ¿sabes que no lo he tratado? parece que no yo lo creo que tengo que ir para atrás al guion pero está bien yo lo he hecho lo he cambiado el guion porque uno mismo puede puede que sí pero entonces no sería aquí tiene que ser déjame volver entonces al scheduling acá creo que tiene que ser desde aquí ahora ven aquí yo podría cambiarlo así y una vez yo lo cambio excelente ven una vez yo lo cambio ahí ahora voy a breakdown porque aquí es que no me deja cambiarlo ¿ves? acá no puedo cambiarlo pero fíjense que ya lo cambié ¿lo ven aquí? chica 2 sí ¿ves? y entonces exacto ya hay el programa fíjense que automático me borró a chica 1 que ya no existe y entonces ahora yo la tengo que añadir chica 2 ¿verdad? ¿está? ahí está el número yo lo puedo cambiar tengo que ir a la parte de números allá para entonces cambiarlo si yo quiero que chica 2 sea el número 2 o el número 3 acá en este número el código la leyenda que vamos a utilizar nosotros en producción este new element me da todas las otras cosas por ejemplo si hay extras si hay props le doy aquí a props entonces ¿qué hay de props? pues dice que hay varias fotos pero fotos vamos a ver si hay algo de props perdón son fotos déjame buscar otra escena que sea más activa que hay un carro hay un carro pero no es un props un carro lo que pasa es que esta escena fíjense que es el contenido de las fotos entonces realmente acá lo que tenemos es el dressing en el dressing lo que hay es fotos y el contenido de esas fotos es esa yo tendría mira acá como esto vos una pregunta Eduardo ajá vos escribiste la palabra o la podés sombrear ¿no es cierto? sí eso es correcto y entonces también él me puede ir dando los elementos de cada una pero acá como esto es este es el contenido de cada foto yo tengo que hacer un breakdown aparte por cada una de estas fotos porque esto probablemente yo no voy a hacer esto este día estas fotos ya tienen que estar hechas ¿me siguen? muy bien yo tengo que sacar un día antes de grabar esta escena probablemente con la producción para tomarse esas fotos para que esas fotos estén listas para el set hacer las fotos y ponerlas en un que las impriman que arte las imprima las pongan en banco lo que sea que vayan a hacer que decidan con el director y las vayan poniendo ¿ves? y entonces esas fotos tiene que haber una foto montándose en un carro de clase alta tiene que haber otra foto con su novio comiendo tiene que haber otra foto ah digamos que pero entonces espera esta escena es confusa porque esta escena parece como si fuera una animación eso es cierto no parece una escena en una casa en un cuarto está mal escrita el guionista tiene que aclararlo tiene que entonces tenía que haberlo roto o haberlo explicado porque de repente parece cuando uno lo lee por primera vez montándose en un carro pero no entonces uno tiene que dar lo que es espérate yo tengo que romper esto en la foto él tenía que poner hay varias fotos y ya aunque lo dice aquí de manera secuencial pero él tenía que indicar que es una secuencia donde uno va a estar mostrando la foto miremos la escena 2 también es en el interior casa 4 eso es correcto es otro cuarto me parece si no recuerdo este es cuarto 2 y este es cuarto 1 pero entonces no tiene sentido porque el cuarto no se ve eso es otra cosa porque es una animación de fotos es como si yo en After Effects ponga varias fotos es como dentro de la película tú te acuerdas si ustedes si los que están viendo este video buscamos Final Destination la primera la primera película de Final Destination empieza con recortes de periódicos de accidentes de muerte de tránsito de aviones y está pasando la cámara con eso en el guión diría secuencia no sería interior cuarto porque es como una secuencia animada lo que estamos viendo son recortes de periódicos esa secuencia de fotos como dice Pablo pasa que también Pablo como editor ya le está viendo ya él ve y él sabe que esto no tiene que ser en cuarto 2 es una secuencia animada entonces claro entonces no hay un día de filmación no hay tiempo de filmación en esto directamente la escena primera que vamos a hacer es directamente la 1 muy bien muy bien pero nada así se va aprendiendo y encontrando detallecitos acá tenés acá me imagino que tenés algún props o algo enmascarado enventuarios espérate que aquí lo abrí donde déjame llevarlo acá a Brayton Eduardo te lo conoces de punta a punta el programita te felicito todavía hay cositas que le sigo encontrando pero mira yo peleo con un detalle dice enmascarado el guionista normalmente ahora vos quedás también la clase de guiones sería bueno que el guionista hubiera puesto enmascarado de qué no es cierto o qué tipo de máscara tiene o tú lo dejarías así enmascarado una máscara negra ¿le sería bueno ayudarlo al de arte o directamente ponerle enmascarado? mira yo originalmente yo hubiese ni te voy a decir mi experiencia mi experiencia es que ya al final igual yo antes ponía estas cosas como que si es alto si es negro si es blanco si es calvo si tiene pelo qué sé yo pero a la hora la verdad las producciones acá de repente cambian y puse que es enmascarado de tal cosa y terminaron poniéndole un hockey max o otra cosa muy bien excelente no lo tenía tanto en detalle pero sí no sé qué decirte no sé está bien pero me gustó me gustó me gustó tu explicación está muy buena que a veces uno como guionista quiere escribir algo y de pronto producción supera todo eso porque o arte sugiere enmascarado y le preguntamos por ejemplo pero mira mira acá este guión que yo lo he leído este guión dice que él es alto pero sabes que cuando tú lees el guión da igual si es alto o no ahora si es que tú me dices que hay una escena en la historia donde de repente qué sé yo hay que alcanzar algo en el techo y nadie puede alcanzarlo porque es bajo y aparece él que es el alto del grupo y fácil lo alcanza pues ya es importante que diga que el personaje es alto o sea que cuando yo vaya a castear y escoger ese actor hay que tener en consideración que el personaje tiene que ser alto porque es importante para la trama pero ahora mismo yo que conozco este guión que lo estoy trabajando con los muchachos del liceo este guión fue de los primeros de Emilio Suárez que he trabajado con él por varios años ya claro esto es innecesario Emilio borra esa mierda no importa si este personaje tiene que ser alto o no porque hay una hay una palabra capucha ahí también y con una capucha tape hay un con tape ahí habla de tape en un momento en la línea 2 línea 2 línea 2 amarrada amarrada con tape en la espalda y con una capucha así y tape habría que marcar el tape ¿no es cierto? esto habría que marcar el tape y ya tú sabes entonces que lo tienes como props ay no y él me lo va a ir añadiendo acá a ver excelente está buenísimo claro esto mi trabajo inicial yo tengo que tratar de adelantarme a todas las necesidades de la escena marcar todo esto por ejemplo déjenme ir un momentito todavía el schedule el el de el de la película que les mostré que es los futroqueros todavía yo lo estoy trabajando entonces me faltan todavía detalles todavía hay cositas cosas que tengo pero hay otras cosas que tengo que seguir ubicando este pero voy poniendo entonces a los talentos déjame ver si hay una que tenga más completo que tenga ver si esta tiene hay cositas hay tacos pasto carro muy bien muy bien muy bien sentarme con o en el proceso una vez se adentre también el director de arte que es alguien bien importante en la producción porque él va también alimentar esto del guión ¿no? una cosa es lo que está en el guión pero entonces el director de arte y los otros departamentos van a añadir cosas importantes para la trama o cambiar cosas de repente él dice mira por qué pasto y por qué no esto otra cosa o me entiendes y entonces se pueden tomar decisiones creativas diferentes a las del guión o añadirle o cosas que a lo mejor no están en el guión y que yo no pude ver y de repente arte dice mira pero es que de fondo se va a ver el televisor con las noticias y oye se me pidió que esté el televisor tengo que ponerlo porque es importante que eso siempre esté ahí presente en mi trabajo aunque cada departamento es responsable de su departamento y ellos tienen que responder que ese televisor está ahí pero a mí no me conviene que ese televisor no esté porque me va a atrasar no quiero que de repente llegue el escenario donde está el televisor y yo se tarde en media hora 20 minutos 15 minutos lo que sea en poner el televisor entonces yo tengo que ir adelantado yo verifico acá ok mientras están filmando la escena tal yo me voy adelantando a la 30 y voy adelantando mira vayan preparándome los tacos los necesito en una hora el pasto acuérdate que necesitamos el pasto ese la hierba tiene que estar también en una hora que se yo el carro ya ve moviéndomelo o ya va al que va a poner el carro que lo vaya estacionando allí y tenemos que ir movilizándose porque yo tengo que adelantarme y ya tener todo eso listo para cuando termine la otra escena y vayamos a firmar ahora a la 30 ya esté listo excelente excelente me encantó todo esto pregunta tú también haces el call sheet ¿no es cierto? de esta no porque el call sheet ya yo lo hago cercano a la producción este pero por ejemplo vamos acá al karaoke que tú y yo trabajamos ahí mientras mientras Eduardo lo busca call sheet es el llamado de filmación día por día el asistente de dirección se encarga de enviarle a todo el mundo a su email él tiene cargado su email y él designa quién le va a llegar cada uno de estos call sheet del llamado filmación él designa la hora que tienen que llegar quiénes tienen que venir este cuánto tiempo se va a tardar con todo el trabajo que estuvo haciendo previamente en preproducción ya estamos en filmación ya tenemos acá un primero y ahí entra un montón de consejos de la producción acá en este caso acá usualmente se pone alguna nota de producción no sé genérica de cómo va a correr el día de si por ejemplo a lo mejor vamos a firmar en el monte yo les pongo recuerden que tienen que venir en tenis cómodos porque estamos en el monte puede que estén fangados ¿me entiendes? tienen que estar preparados para para eso pero acá en este caso siempre lo mantuve con unas reglas generales para lo del el COVID firmamos durante la pandemia así que antes de que saliera que después esta gente del SAC y recientemente de hecho el gobierno de Puerto Rico sacaron los protocolos a llevarse a cabo las filmaciones tanto en Puerto Rico como en el caso del SAC allá en Estados Unidos para cualquier producción audiovisual y cuando lo comparé básicamente casi casi unas cositas que por ejemplo hay algo que vamos a añadir en esta que son las zonas que eso yo no pero en esta producción del carril yo no lo iba a poder hacer éramos un grupo pequeño y todo era en el mismo lugar pero una recomendación es una de las cosas que se articula es que dividamos por zona pues a qué se refiere dividir por zona el SAC es una zona y el SAC van a entrar o tienen autorizados entrar X personas por ejemplo se supone que en el SAC a veces vamos a tener alguien de maquillaje mirando el monitor ok pues por si hay que retocar al actor eso es algo que se aconseja que ahora no se haga maquillaje no está autorizado entrar al set a maquillaje hay que tenerle un monitor aparte fuera del set en su zona zona de maquillaje para que ahí vaya viendo cómo se ve el actor claro por eso lo del COVID crea una situación en las producciones económicas y de tiempo porque algo antes yo tengo al maquillaje y está al lado de la cámara si hay que retocar ahí mismo lo ven y lo retocan un corte ahora casi la zona de make up está en otro lugar make up a lo mejor se me toma un minuto que se yo cuánto tiempo en llegar de esa zona acá es tiempo adicional que tengo que yo contabilizar que nos vamos a atrasar pero es necesario porque si supongamos que alguien en make up ese día resulta que a lo mejor tenemos sospecha que tenía COVID y todo lo demás solamente las personas que están en esa área en particular o estuvieron en esa área en particular ese día son los que estarían en cuarentena hay actores que quizás no jugaron ese día o están libres ¿verdad? es la idea y entonces a lo mejor puedo tenerlo y entonces lo dividimos por áreas y esas áreas son las que se clinean en esta planilla yo veo que pones tú designas el horario de desayuno el horario del llamado del cru el horario del lunch cuando termina el wrap cuando se terminaría pones abajo veo donde se estacionan los hospitales toda información necesaria muy bien yo se supone se supone que el ID cuando se contrata se haga un diagnóstico el trabajo del ID hace un diagnóstico del guión cuando hay un diagnóstico me gusta utilizar esa palabra porque es literalmente coger el guión y decir esto se tiene que firmar en 20 días de hecho cuando tú lees en las uniones en las plantillas el ID es el que escoge la cantidad de días el ID es el que dice esto hay que hacerlo en 30 días o da la recomendación de día producción tiene que ver si tienen presupuesto para ello en Puerto Rico no funciona así en Puerto Rico a mí me dicen es lo primero que me dicen mira Eddie para que estén en esta producción son 15 días son 15 días es un largometraje veo el guión y digo oh shit 15 días todo esto hay que tomar ahí unas decisiones y pues si yo tomo la determinación si yo decido qué es lo que se va a firmar el primer día como hablamos anteriormente y como tú dices las horas yo voy determinando las horas pero claro todo esto es un trabajo en equipo yo voy hablando con el DP con el director obviamente cuáles son las mejores horas según cada escena y entonces según eso pues nuevamente buscamos mostrame la planilla mostrame la planilla por favor más abajo ahí está ahí tenemos calculaste que ibas a empezar a las 7 de la mañana a filmar comenzar la escena número 6 después la 30 eso lo sacaste de la planilla que habíamos visto anteriormente ¿no es cierto? correcto sí de ahí se saca se saca perdón se saca automáticamente y aparece aquí o tú tienes que armar esta planilla les voy a mostrar yo tengo dentro de sí tengo que crear todo pero la planilla dentro de te muestro ahora rapidito ya recuerden que por ejemplo vamos a acá el proyecto de los futroqueros que ya yo lo hice digo no es final pero supongamos que ya que ya lo tengo final volvemos al shooting schedule ahora aquí ya yo tengo el primer día que es todo el carro de taco son nueve horas de trabajo digo me falta información todavía y demás pero vamos a supongar que ya todo esto yo lo tengo yo lo tengo hecho pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a los call sheets y este vamos a darle a hacer un nuevo call sheet que sería el primero ¿verdad? día uno perdóname si meto ¿verdad? el dedo mal no, no importa está escribiendo rápido futroquero ¡ah! entonces la fecha suponga de hecho este proyecto es en octubre esto se firma comenzamos el viernes 2 entonces hasta ahora va a ser un 5 a 5 ¿ok? empezamos a a las 5 de la mañana y automáticamente yo sé que a las 4 y media de la mañana debe ser el llamado para desayuno ¿ok? pero fíjense que aquí me dice importar el schedule del street board ¿ok? y es el día 1 el que yo voy a hacer así que yo selecciono el día 1 ya yo lo hice en el street board ¡ah! acá yo puedo hacer uno para meeting para rehearsal para scout para el test scout por ejemplo o sea que puedo hacer plantillas específicas para esto porque para lo mejor durante el ensayo aunque en Puerto Rico acá mi experiencia es que no se sacan días así de ensayo explícame cada uno de ellos explícamelo por favor ¿cuáles son esas 4 versiones? supongamos por ejemplo les dije que yo tengo una reunión este lunes con la producción y a lo mejor quiero hacer una plantilla de los temas que se van a discutir pues yo cojo acá obviamente acá no pongo esto porque esto no va a jugar pero pongo el meeting y esto me permite hacer un listado de los temas que se van a discutir o si se van a discutir escenas si tengo que hacer una plantilla desde cero entonces pasar las escenas no puedo utilizar la plantilla que hice tendría que hacer otra plantilla o desde el programa hacer una plantilla nueva igual para ensayo a lo mejor vamos a ensayar la escena 7 hay que ensayar la escena 14 hay que ensayar la escena 27 y hay que ensayar la escena 30 no necesariamente en ese orden so yo tengo que hacer una plantilla con eso en que hora se va a ensayar cada uno pues mira la escena 7 se ensaya a las 8 de la mañana tenemos 2 horas para ensayarla porque ahí cogemos un pequeño break y entonces a las 11 se ensaya a la otra y ve y ahí voy a hacerlo cada uno y esto es caos pues ya tú sabes también nosotros vamos a ver las locaciones antes de firmar a ella se supone es lo recomendable así que en un día vamos a tratar de ver todas las locaciones que podamos así que hago también como que esa agenda vamos a ir primero que se yo a la casa y casa vamos a estar ahí 2 horas porque hay que en la casa se va a firmar en el cuarto en la sala son sonido cámara arte tienen que ver el lugar hay que discutir a lo mejor nos va a tomar 2 horas pero luego vamos que se yo a un restaurante y no vamos a estar ni una hora porque es una toma afuera y voy sacando como que ese calendario muy bien muy bien un calendario del día de firmación este es el importante si el día de filmación es el importante que entonces aquí ya escojo shoot day le doy next ok acá él me va a pedir que añada las personas ¿verdad? este que van a trabajar en la producción esto yo tengo que añadirlo manualmente según yo puedo importar ya por ejemplo como en este proyecto hay personas que van a que trabajaron en el proyecto anterior ahora mismo no me los da tengo que ver como puedo importarlos pero tendría que importarlos acá para tenerlos pero ve como ya yo estoy en la plantilla normal del programa automáticamente él me pone yo ahí me pongo pero tendría que entonces ahí agregarías ahí agregarías por ejemplo en este caso al director al productor director de fotografía el uno a uno me pide la dirección de correo electrónico y número de teléfono porque lo chévere que tiene este programa que no lo tiene muy magic es que automáticamente yo termine el call sheet ya con esta información ya una vez yo la cree la hago una vez por proyecto y la tengo ahí automáticamente él te va a enviar el call sheet y las notificaciones que yo quiera enviarte a ti por correo electrónico y por teléfono o sea no hay que esperar a que yo lo imprima no hay que esperar a me entiendes sino que te lo enviamos sencillo práctico que tú lo puedes recibir aquí yo voy buscando y definiendo si es talento si es extra si es cliente cliente pues ya tú sabes si es un video musical o si es un anuncio muy bien popular pues los clientes si eran para popular este y por ahí pues entonces sigo añadiendo y pues una vez los tengo a todos ok esto yo lo tengo que hacer antes de hacer el call sheet yo lo que hago es que añado todos los contactos entonces le doy a ¿verdad? todos los que juegan ese día ya están ok le doy next y ya que lo tengo pero ven lo tengo desnudo tengo que ponerle en la chuchería si le voy a poner el logo de la compañía o un arte donde dice ahí enter general no optional es donde vos pusiste todo lo de la pandemia y el protocolo muy bien todo eso igual ven los llamados aquí el clima la locación la dirección todo ese tipo de cosas pero mira si él pero ya tenés ya tenés todas las escenas si ya están ¿ves? lo único que tendrías que separar cuando querés ir a almorzar exacto exacto eso no lo pongo acá ya está básicamente acá vea que allá yo pongo por ejemplo el crew call si es a las 5 que comenzamos ya yo sé que el desayuno es a las 4 y media y entonces eso es breakfast ok solo si tú quieres desayunar con nosotros a las 4 y media este porque a las 5 es el crew call el llamado a la filmación brinca cada 15 cada 15 minutos brinca depende eso va a depender también de la producción de lo que pero casi siempre nos caste cada 30 minutos por lo menos el desayuno lo doy en 30 minutos que es lo usual y todo lo demás va a depender de cuántas escenas y demás se supone que por ley el crew no trabaje más de 5 horas no más de 6 horas corrida so yo puedo ponchar el almuerzo después de 5 horas de trabajo o después de 6 horas eso yo tomo esa determinación dependiendo las escenas a lo mejor hay una escena o la totalidad de escenas necesito las 6 horas grabo las 6 horas a veces pasa que puse 5 horas y me queda esa hora pero si empiezo acá voy a interrumpir la próxima escena ¿me entienden? la voy a firmar acá y voy a tener que romper la break for lunch si de repente pues no sé el actor se desconcentra el mismo director se pierde el flow yo prefiero trabajar las 5 horas romper almuerzo antes de entrar a la otra escena muy bien muy bien muy bien el estilo de la idea ahí dice que no les importa lo ponen ahí dice que pasa otra cosa no sé pero yo por ejemplo yo trato siempre de si pasa eso antes de adentrarnos a una escena si el almuerzo va a interrumpir la escena yo ya voy el llamado almuerzo break for lunch y por ahí sigo muy bien muy bien muy bien a ver si hay si se va a trabajar más de las 12 horas si es el caso entonces yo tengo que ya pensar en un second meal entonces el Stevie Rap como normal porque nosotros no tenemos hora de salida si la producción me dice que es hasta las 6 es hasta las 6 eso es lo que hay a veces puede ser por el location que hay que entregarlo si es un banco claro que tienes que ir a las 6 de la tarde y no hay de otra y hay que por eso cada proyecto tiene esas circunstancias en su propia naturaleza y pues de ahí pues yo voy tomando esas determinaciones o junto con la producción a veces el productor me lo dice lo trabajan junto con el productor o la productora a mí me gusta trabajar mucho con llamar a Rodríguez llamar a ah la esposa de Omar Camilo Omar Camilo llamar a yo casi le corro todos los proyectos y ella tiene también a una muchacha que le hace es como una especie de UPM la UPM la Unit Production Manager mientras le indique mi posición mi trabajo es administrar el tiempo esto se tiene que hacer en las horas estipuladas en las fechas estipuladas no puedo pasarme tampoco puedo tampoco esto es un trabajo en donde si me dieron 12 días de trabajo lo termine en 10 yo no puedo venir lo hice en 10 días no porque entonces esos 12 días hay que aprovecharlos también vamos entonces a añadirle yo tengo que ser lo más preciso posible en eso y mientras lo mío es el tiempo el UPM es dinero básicamente es el que se va a encargar el nivel que la producción entre las otras tareas que tiene el UPM puede ser la contratación un montón de cosas más pero el UPM es el que va a estar encima de mí velando si nos estamos yendo de presupuesto por las personas que sean por el overtime porque quizás de repente les voy a contar una de con Benji este filmamos una serie hace como un año y pico el piloto es una serie y se había comprado el control de un Playstation porque en la escena se iba a romper era usado el control o sea lo consiguieron yo no sé si se pagó o no por eso la cosa es que había que tirarlo este y yo me acuerdo que yo le digo a Benji Benji hay un control nada más usualmente se trata de tener más pero es para uno había uno y él no pero lo va a tirar suave y se lo dijo al actor y el actor lo tiró suave pero era un control como bien de plástico que yo decía eso no va eso no va a resistir este y exactamente el actor cuando el que era 6 a Dios se ve la toma y la toma quedó pero eso quedó de una no hubo no hubo break no había break no había break pero eso era algo que por ejemplo me acuerdo que la UPN se me acerca y me dice si lo rompe no hay dinero para otro porque había otras escenas más adelante que se supone que se viera el control que también se lo dije a Benji pero nada eran cosas que a lo mejor ya no se tenía que ver en cámara el control ni nada o sea no es importante que se podía simular y demás Benji ya Benji eso también es bien él visualiza la película está bien claro de eso pero siempre recuerdo que la UPN fue no hay chavos como quien dice no vengan no vengan porque me va a tocar a mí decirle mire hay que comprar otro control porque nos falta el GES en la 15 es cool iba a ser muy bien muy bien no rompe no hacer eso porque iba a jugar en la 15 pero lo hablamos y Benji estaba claro no se iba a utilizar en la próxima escena porque no se iba a ver ¿estás seguro? sí seguro ¿se va a romper? no, no se va a romper y si se rompe no hay problema se rompió pero no muéstrame muéstrame la planilla más abajo por favor claro y ahí aparece me imagino todos los actores perdón todos los actores y el y el crew técnico ¿no es cierto? toda la información que se va poniendo este ¿verdad? esto te lo voy a mostrar ahora en otra plantilla ya he hecho porque a cada uno le tengo que dar horarios e instrucciones aquí estos son ve esto es lo de los breakdowns ve yo tengo que poner los breakdowns y automáticamente el llamo los pone aquí en general para cada departamento obviamente como lo único que tengo hasta ahora es instrucciones para props y instrucciones para hacer dressing es lo único que hay pero si pongo de pero digamos que en estas escenas ya te están marcando que necesitas todos esos elementos aquí falta vestuario ve que no le he marcado todavía que ropa juega etcétera esas cosas muy bien esas necesidades hay que ponerlas y eso tiene que aparecer acá este acá nos da un advance schedule automáticamente el programa me tira el día 2 y claro esto es preliminar porque recuerda que puede haber cambio supongamos que de repente mañana ya no se va a filmar esto porque no sé nos atrasamos el día de hoy o mañana hay pronóstico de lluvia se cambió algo pues entonces esto es preliminar pero te ayudo a ti te estaba hablando de Lili Liliana que ustedes la entrevistaron en enfoque para los enfoquetox en estos días hace poco y Lili veía esto ella es continuista que hace continuista en el caso de ella por eso para mí ella es como que la mamá de los pollitos en continuidad esa tipa está a otro nivel ella te revisa esto y ella te ayuda con la logística porque la 30 antes de la 38A no por esto esto lo otro porque es un actor que no puede ser temprano pero pon esta antes porque lo que pasa aquí es que tienes aquí cambio de vestuario y te conviene mejor poner esta capa para no tener cambio de vestuario oye yo digo es verdad pero en vez es una continuista demasiado experimentada que te da ese tipo de sugerencias y observaciones que tú dices mira aquí vas a romper el plato y te dejo solamente un plato y el plato juega aquí en la 42 o sea la tipa tiene una memoria fotográfica y zumba y cuando ya hay que escucharla punto muy bien y ahí tienes el total de páginas y obviamente no están las horas porque no las he puesto pero daría el total de horas ya tú sabes mañana cuánto vamos a trabajar tú vas viendo si es real fíjate que aquí hay tres páginas esta escena y mira esta tiene una página con tres octavos una página con seis octavos una página aquí tres páginas escandelita este día y pues ya tú sabes en qué te estás metiendo mañana tú dices diablo mejor vamos a dormir bien el club ya sabe lo que hay ya va viendo hay algunos que a veces me lo dicen mira Eduardo esto es todo lo otro cada departamento lo chequea y me dice mira me preocupa que esté esta escena antes porque recuerda que ahí en la noche llegan los coquilles y yo digo diablo vamos a ver si podemos adelantar esta para que no coja la noche no sé a mí un favor para ir cerrando porque estuvo espectacular pero te estoy te estoy ahí recargando con todo muéstrame una planilla ya fina alguna que tengas ya con toda la información como para para cerrar y te agradezco un montón todas estas explicaciones porque tu experiencia es invaluable carioque carioque del diablo cambió el nombre no cambió el nombre como tres veces y se ha quedado el y seguirá cambiando yo no sé cuál va a ser el nombre final del carioque ahí está hospital mira acá tengo la información de los actores ve acá este no lo tengo bueno sí espérate ve tengo la hora de llamado para cada actor fíjate que él tiene que estar en set a las 8 yo lo estoy llamando a las 7 en esta producción no teníamos un departamento de make up así que ellos tenían que llegar listos estudiando una hora temprano porque ellos para que llegara antes probablemente para cambio de vestuario y si acaso así a lo mejor a él le tenían que poner unas vendas y unas cosas que tomaban como media hora así para que llegue con calma se ubique y en media hora lo prepare o sea que ya a las 7 y media se esté preparando para las 8 estar listo en set pero fíjense acá que este actor tiene que estar en set a las 1 pero lo estoy citando desde las 10 de la mañana igual acá por make up por las razones que sean tiene que prepararse vestirse había que maquillarlo con la sangre etc hay que ensayarle la escena antes y demás y aquí le doy esa información el pick up por ejemplo es la hora de recogido que tengo que darle aquí para editar ay me permite editar que por si lo van a ir a buscar si por ejemplo en esta producción que vamos a trabajar ahora hay una actriz que hay que buscar la que va a viajar a Puerto Rico y entonces pues si por ejemplo el llamado de ellas a las 7 que tiene que estar a las 7 en el base camp y no sé de dónde ella vendría supongamos que está a media hora pues a las 6 y media vamos a poner es que ya ya tiene la transportación afuera aquí en Puerto Rico que a veces no son tan puntuales pues a veces a lo mejor pues le doy un poquito antes muy bien para asegurarme de que a las 7 el trabajo mayormente yo creo que todos nosotros es esperar en cine sobre todo los actores el actor lo menos que hace es actual es esperar y su trabajo yo te llamé a veces los llamo desde antes a lo mejor a veces se quejan DH porque si mi escena no era hasta la última y estuve desde las 7 de la mañana no vine a firmar hasta las 5 de la tarde pero a veces ya yo sé ellos no saben que uno como ID estoy contando con que si hay un contratiempo y yo tengo que adelantar una escena es la escena de él pero lo necesito ya la iReady por eso lo cita a las 7 de la mañana a lo mejor no pasó gracias a Dios todo corrió de acuerdo al plan que bueno pero si hubiese pasado algo yo no iba a última hora a decirle mira prepárate porque te necesito ahora en el set es eso que dice en Statius al lado de Pickup esto te tengo que averiguar fíjate esto yo no sé yo tampoco yo que uso este programa esa parte no la sé tranquilo que más entonces más abajo estos son los extras las instrucciones especiales pues por ejemplo a lo mejor si va a jugar hay escenas sensitivas donde a lo mejor juegan armas y desnudos y esas cosas hay que avisarlas o sea de cada tipo de situación explicarla mira va a haber desnudos no se permiten cámaras no celulares es mínimo un cruz solamente va a entrar fulano fulano y fulano hay armas así que estén prevenidos si hay alguien que tiene una condición que yo necesite saber porque a uno se pone nervioso o derrido lo que sea que me deje saber para allá entonces yo de antemano llevármelo lejos del set pero esas cositas se ponen acá quizás una escena sensitiva o peligrosa mira esto es una escena donde hay un stone donde fulano se va a tirar desde un cuarto piso y se da la explicación de lo que se debe tomar en consideración a lo mejor es en términos del equipo de cámara hay un equipo pesado etcétera esas cositas se ponen ahí el advanced schedule que ya tuviste ve aquí está lo mismo con la información del director productor asistente de dirección asistente de cámara en este caso que el crew era pequeñito acá yo no tenía quién ajorar yo ajoraba al camarógrafo y al director más nadie antes estuve yo ajorarlos a ellos y ayudarles en ellos o sea que pero digo ajorar al arte al arte había que darle el único departamento make-up básicamente Freddy como sonidista es excelente siempre estaba listo así que nunca tuve que yo vi es muy bueno ese chico muchacho es muy bueno veis aquí yo les pongo el llamado si tienen que estar atolorantes a veces pasa por ejemplo hubo ciertos días que Ismael tuve que citarlo antes porque hubo un día que el make-up le tomaba como dos horas un hora y media algo así muy bien de hecho tenía que citarlo él más temprano supongamos que el make-up era un hora y media pues él tenía que citarlo dos horas y media porque Ismael tenía que llegar montar su estación de trabajo preparar todo para que el actor llegue y entonces se ubique y esto le llegaba como tú tenías el nombre de cada uno y su email y su teléfono automáticamente cuando vos lo mandabas le llegaba a todos ellos correcto le daba aquí a Send lo envío él me va a pedir ahora una información por ejemplo yo pido que me copie en el email para que me llegue copia a mí de que se te envió cosa de tener confirmación que yo poder mostrar que de repente el productor me diga mira Pablo me dice que no le enviaste el call sheet aquí está esa es su dirección de correo no está mal escrita ni nada que él verifique bien a ver no sé o fulano me dice está ahí excelente excelente incluyo que se lo envíe por mensaje de texto en el celular porque a lo mejor el email no lo chequea o entre los emails te perdió pero el texto lo vas a recibir ahí entonces aquí él me da pido que me dé también quienes quienes lo recibieron y lo abrieron por ejemplo a lo mejor no lo leíste pero lo abriste eso me aparece fulano lo abrió me aparece ya la notificación y eso te da una tranquilidad por supuesto a vos en el set ya todos lo abrieron o si alguno o si alguno no lo abrió capaz que qué lo llamas por teléfono en la noche mira Pablo te envié te envié el email te lo recibiste chequéate a ver el email te lo envío de nuevo ah sí discúlpame me había quedado sin batería el celular disculpa gracias por avisarme incluyo un mensaje de lo que sea a lo mejor algo adicional sucios vengan temprano yo acá bueno ese tipo de mensaje como el que tú dijiste ahora yo lo pongo en el del COVID usualmente donde puse lo del COVID ahí lo pongo acá yo pongo algo más que lo que lo heredé sí algo más cool llamar a si algo más como que gracias por otro día de filmación vamos ahí vamos a meterle algo más motivacional en mi caso porque claro dije en broma dije en broma sí creo que es importante reconocer no pero pero se puede poner me entiendes tú puedes pero lo lindo lo lindo lo lindo es lo que vos haces como un profesional de como que gente estamos trabajando súper bien va a ser un hermoso día de trabajo los estamos esperando que sea algo motivacional igual a veces casi siempre por ejemplo acá en el karaoke yo le hablaba casi siempre hablo también con con la producción yo dejo que la productora quiere que ponga un mensaje en particular de tu parte y Andrea que era la productora de acá me decía sí pon esto y entonces pues ahí si yo pongo algo porque ya para el productor o la productora es importante recalcar eso ese día o sea y entonces ahí sí le doy send que no lo voy a hacer ahora no lo vas a hacer porque te van a matar si lo matas porque tú me estás enviando esto de nuevo pero ahí se envió excelente excelente fue Eduardo espectacular te agradezco te agradezco súper un montón todo lo que se nos te explicaste en este programa a mí me interesa yo utilizo este programa porque es gratis vos lo tenés pago y al tenerlo pago tenés muchas más opciones al tenerlo los alumnos gratis lo que te limita es la cantidad de props que vas a utilizar la cantidad de gente que puedes incluir pero bueno para aprender a utilizarlo se pueden utilizar y después uno si va a trabajar profesionalmente bueno lo paga y ya está lo bueno que se puede pagar por mes sí es un palo para mí es un palo nada un cierrecito que es lo más importante entonces para tener en cuenta para ser un buen asistente director ya sé mano no sé yo creo que suena tú yo admiro mucho a Juan Esteban Suárez y yo miraba mucho a Juan Esteban Suárez que quizás es en Puerto Rico el papá de los AD o el de AD más destacado que lleva años y cuando viene la producción de afuera trabaja en ella y una vez hablando con él él me dijo que es importante correr para ser un buen AD correr tomarte tu tiempo para llegar a AD y correr todas las bases este y entiendo por qué le dice tomarte tu tiempo hay por ejemplo yo nunca había trabajado en el departamento de arte y no es hasta que estoy de AD ni makeup ni cabello y no es hasta que estoy de AD que me permite intimar cuando digo intimar por ejemplo en mixtape yo iba a jugar a la makeup y a maquillaje y cabello mira ya necesito abrir los castillos necesito hasta el actor pero no es hasta que tú estás dentro de ahí que tú puedes ver realmente cuánto están trabajando y tú te das cuenta de las limitaciones oye yo puedo decir que lo quiero en media hora o en 15 minutos pero eso no quiere decir que sea real que esté en media hora o en 15 minutos y el que tú tengas experiencia en todas las áreas te ayuda a proyectar eso igual lo puedes aprender a cantazos pero yo creo que el problema de aprenderlo a cantazos un poquito es que no es justo para los otros departamentos así que por ejemplo yo tuve que coger muchos cocotazos de arte de arte yo he cogido un montón y gracias a Dios ya conozco a muchos directores de arte hay muchos con los que tengo mucha afinidad y llegar a trabajar con ellos y ya tengo una relación que me protegen o me siguen enseñando y voy aprendiendo mira tienes que prever esto tienes que prever esto también en el departamento de arte porque yo nunca he estado en ese departamento a lo que voy es que la posición de ID no es es a jurar o es pero no es a jurar a la misma vez o sea yo tengo que llevar que se cumple el tiempo pero yo tengo que ser realista con eso yo tengo que ser realista con cada departamento o sea el que yo le diga a cámara o a los grips 15 minutos eso no quiere decir que sea real que lo tengan en 15 minutos yo tengo que ser realista con eso y eso te lo da la experiencia así que si tú quieres hacer una carrera de ID yo creo que yo nunca me visualicé como ID es algo que simplemente pasó y pero ayuda en grande manera a correr todas las bases algo que estábamos que iba a mencionar ahorita en otro video que estábamos haciendo tú y yo pero no lo quise traer en el caso allá porque ya llevábamos mucho tiempo pero te lo menciono acá me ha ayudado mucho la cuestión de edición porque te acuerdas que tú estabas mencionando claro tú tienes una experiencia ya también bastante abarcadora y es algo muy cierto que dijiste ahorita cuando estábamos hablando en otro video que es conveniente saber de edición para el director incluso mencionaste hasta Willy también la cuestión en dirección de fotografía pero ¿sabes qué? cuando tú dijiste eso yo dije eso para mí es mi clave a mí como ID tú no sabes cuántas veces yo he podido sentarme con un director y decirle mira esto aquí quita esto porque te ahorra tiempo quita esto porque en edición no lo necesitas y me dice oye en verdad ha sido para mí beneficioso incluso tener ese conocimiento de edición porque claro hay algo que tú también dijiste también en ese otro video que lo quiero rescatar para acá tú habías traído que a veces hay directores que graban una escena completa de cada ángulo el full shot lo graban completo desde principio a fin la escena y a lo mejor lo que van a usar es el principio lo que necesitan es el principio y el final y de cada toma de repente te lo graban completo cuando es bien claro que no se va a utilizar completo oye no solamente es innecesario para el editor pero también es pérdida de tiempo para acá a mí me ayuda a los actores a los actores los cansa muchísimo yo estoy muy pendiente a eso a veces por ejemplo me pasa con algunos directores unos más que otros son más cooperadores que otros pero mayormente escuchan la relación que uno va creando con ellos por eso también mucho depende de la confianza que ellos te tengan que tú crees con ellos que ellos vean ok confío en ti y si tú lo estás diciendo no es por oye no es por capricho ni nada lo estás diciendo porque precisamente es para ahorrar y ellos caen en cuenta así que yo lo voy diciendo mira tú lo que necesitas de aquí nada más es el principio graba solamente esto y ya vamos a los otros aquí mira la cámara va a estar de espalda no tienes que venir al actor que llore porque no se va a ver las lágrimas no lo gastes no te enfoques en darle tanto una dirección en estar ahí cuadrando para que él haga la actuación porque no se está viendo tanto ahora para el close o por los tiros más cerrados ya ahí vamos y entre Rush claro hay directores que entre Rush la prisa porque tienen tanta presión de todos los departamentos entonces ahí yo voy así que retomando lo que dije anteriormente de eso de la experiencia es eso yo creo que experiencia y conocer un poquito de todas las áreas y respetar cada posición todo desde el PA que es clave para uno o sea uno aprende a valorar los PA yo creo que cuando uno es heavy hay gente no sé si que el PA lo puede hacer cualquiera empieza por ahí yo pido que no o sea si puede en teoría hacerlo cualquiera y a veces poner a cualquier persona pero no tiene que ser una persona no estoy diciendo que no tenga experiencia puede ser un estudiante pero que sea eso que sea alguien que sepa de cine en esta producción pasada que tú y yo trabajamos que coincidimos nos pasó que había un internado que no era de cine y un practicante y tiene corazón y todo lo demás pero no tiene la conciencia de porque no estudió cine porque ama el cine le gusta pero pero no sabe entonces para jorrar esa es mi herramienta para jorrar para yo poder decirle mira voy adelantando esto voy ayudando voy moviendo esto acá o voy haciendo esto son los PGS y los PGS son bastante importantes para una producción y para una edina y se diga y tiene que ser alguien con conciencia cinematográfica así que uno aprende a valorar todas las posiciones a entenderlas a mí me ha hecho es un privilegio poder intimar en cada en cada departamento y ver las necesidades de cada departamento que yo jamás hubiese pensado estar como mencioné anteriormente arte y make up maquillaje y cabello o sea jamás en mi vida y y te permite intimar y tú y tú escucharlos también a mí me gusta escucharlos y que ellos me digan y toda la cuestión así que pues entonces lo otro a modo de cierre eh lo va lo 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 un poquito más que he aprendido a cantazos es que el ID no está para para caer bien por más como trate eso no hay forma este acá me pasó en esta producción de hecho lo menciono porque lo hablé con él con Ismael Mulero que era el el de Make Up Effects yo tenía que mejorarlo bastante y en una pues tuvimos no no una pelea o una discusión pero él me dice eh se molestó porque normal se alcaldean los ánimos yo me molesté con él me pasó con la productora también con Andrea un día no me acuerdo lo que fue lo que dijo y yo nos pusimos a discutir este porque hay sus diferencias y demás pero mi trabajo y mi enfoque es sacar la producción yo no puedo pues esperar caer bien y bueno eso es algo que tienen que considerar si van a ser AD este así que pues no sé este eso excelente 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 muchas cosas que rescato de todo lo que dijiste nos diste muchos ejemplos espectaculares de tus trabajos pero una cosa para mí fundamental que entiendan nuestros alumnos cuántas posiciones importantes hay en el cine que son bien importantes y que cada posición es trascendental para que un proyecto salga bien así que te agradezco mucho pero ya se has explicado exactamente muy bien lo que hace un asistente director tus conocimientos y tu experiencia es valioso así que Eduardo súper gracias este y estamos para para los que nos necesitamos y ahí vamos a seguir viéndonos en set de filmaciones y virtualmente al mismo tiempo no gracias un placer te quiero mucho Pablo así que yo honra a los estudiantes también para los que necesitan saber que estamos aquí que estamos aquí muchas gracias muchas gracias